¡Dale, dale, dale! ¡Tira el aro! ¡Uh! ¡James! ¡James, James, James! ¡Hi! ¡Tira el aro! ¡James, James, James! ¡Tira el aro! ¡Oh, oh! ¿Qué quieres decirme? ¡Dame un beso! ¡Hi! ¡Hi, James! ¡Date, Alice! ¡Mira, decí hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hi! 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 ¡Soy yo! ¡Hi! ¡Ada! ¡Oh! ¡Ada! ¡Hi! ¡Ada! ¡Hi! ¡Ada! ¡Hi! ¡This is James! ¡Hola! 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 ¡Dale! ¡Hi! ¡Saludame! ¡Woo! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hola! 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 Decime, hi tia Ali, hi tia Ali Hi tia Ali Ok, hi Hi tia Ali Hi Hi tia Ali Hi tia Ali Hi Le gusta saludarme a través de la cámara Vamos a ver las cartas ¿Quién quiere llevar las cartas? It's banana Banana It's so happy too, happy too Ok Mami tia, Mami tia ¿Verdad? ¿Está buena? Le encanta saludarme a través de la cámara Bueno, bueno Sweetie That's not for little kids, that's for moms Hi tia You blow, you blow the candle You blow the candle Play, otra vez Happy birthday Hey Happy birthday Hey, she came Hey, she came Hi objectively Say hello Hey карim Hey Tell you Hello Hello